Un personaje que surgió por su gran parecido a Jaime Bailey fue el llamado el hijo de Bailey. Este chico se aparecía en la puerta de nuestro canal diciendo que era el hijo de Jaime Bailey. Y de verdad tenía un parecido, se parecía a él, pero no pues no podía haber sido hijo de Jaime Bailey porque la edad no más, ¿no? Jaime lo habría tenido que tener a los 13 años, entonces no era. Y lo trae acá al programa, lo trae el Loco Pollo. ¿Se acuerdan del Loco Pollo o del Loco Pollo? O sea, eran dos locos haciéndose publicidad el uno al otro. Pero como nosotros éramos más locos que ellos, pues decidimos aceptarlo y entrevistarlo y que nos cuente la historia. ¿Por qué decía que era el hijo de Bailey? Él explotaba pues un tremendo parecido que tenía con el niño terrible. Este fue Felipe Vargas, se llamaba ayer, el año 2007. Este fue uno de los monstruos también creados y aparecidos en este programa. Y luego se paseó por todos los programas de la televisión y entrevistas a todos los diarios. Mi madre, ella trabajaba en la casa de la familia de Bailey. Y bueno, me contó de que tuvo una aventura, ¿no? Y bueno, fruto de ello dice que, ella me dice que, tú eres su hijo de él. ¿De quién? De Jaime Bailey. Ya. Y bueno, y él bueno, eso, como él estaba joven, me dijo que se apartó él, ¿no? Y no reconoció nada y se fue. Y bueno, lo único que ella, mi madre me dijo siempre que él es tu padre, Jaime Bailey, ¿no? ¿Tú lo has buscado a Jaime Bailey? Yo no lo he buscado porque yo, este, no quiero, no, no quiero que hayan problemas, ¿no? Pero, lo que sí, o sea, él debería reconocer todas las cosas, ¿no? A veces los jóvenes tenemos aventuras en la juventud, ¿no? Y nos vamos, ¿no? No reconocemos. Pero, pero bueno, él, él no sé si habrá tenido más hijos, ¿no? Pero mi mamá me dijo que yo era su hijo. Me molesta que digan que él es maricón porque él ha sido bien hombre, bien macho en esa época porque para tener también hijos así, ¿no? ¿Qué le dirías de hijo a padre? Claro, yo le diría a Jaime que si él trata de hacer algún recuerdo pasado y que si él realmente, ¿no? Mi verdadero padre que algún día se acerque, ¿no? Y para darnos un abrazo. Ese era Felipe Vargas, llamado el hijo de Bailey, así se hizo conocido. Y así es como se aparecía fuera del canal, ahí afuera, y se paraba horas hasta que lo atendiéramos. Nosotros no queríamos atenderlo porque sabíamos que era un farsante. Pero luego, este Poggi, ¿no? Lo avaló, era una especie de su abogado y vino y lo trajo y lo marqueteó y nos convenció de entrevistarlo. Así fue como le dimos pelota y se convirtió en un personaje, ¿no? Tenía un parecido por los lentes, pero más allá de eso, nada más, nada más. Era falso que fuera el hijo de Jaime Bailey, pero él se había autoproclamado así y nosotros, pues, le seguimos un poco el juego. Hasta que después, así como apareció, también desapareció del mundo farandulero. Es uno de los monstruos que aparecieron y desaparecieron de nuestro programa.